Cuando mi hijo César ha tenido problemas, porque sí ha tenido, o mi hija Almita han tenido problemas, y gracias a Dios se acercan a mí, gracias a Dios a compartirlo conmigo, hablo con ellos, los dejo que hablen, los dejo que expresen, me callo la boca porque soy muy bueno como para empezar a hablar desde que ellos empiezan. No, dejo que terminen, los escucho, los escucho con el alma. O sea, ya no te estoy diciendo con los oídos, con el corazón, con mi alma los escucho. Intento de interpretar la emoción que traen, tristeza, ira, rencor, enojo. Intento interpretar, pero ya que terminaron, me quedo callado. Y la primera pregunta que les hago es, ¿me lo dices para desahogarte o me lo dices para que te dé una opinión? No, papi, para que me digas qué opinas. Ah, y entonces medito lo que voy a decir.